Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Kingdom Hearts Union X Vamos a hacer el día de hoy invocaciones en el banner de Kairi X Que tanto estamos buscando desde hace mucho tiempo Recuerden hoy tenemos recompensa especial por año nuevo Así que no olviden entrar al juego Y ahorita vamos a hacer las invocaciones una vez que cargue Ok, muy bien, vámonos Bueno, ahí ya me está dando notificaciones Pero nosotros lo que queremos es ir a los banners Ojalá que tengamos suerte, tenemos tres oportunidades Y empecemos Veamos que tal nos va Ok, no sacamos en el primero a la Kairi Pero tenemos ahí a Miki Al Miki, al Rey Y tenemos también en Tier 6 Tenemos esta nueva medalla Que es de Tifa y Aeris O Aerith Ok Esta no la había visto Sube la fuerza Ok, ya se debuff, muy bien Ok, que más, que más tenemos Perfecto, tenemos ahí un Sora Tier 2, un Auron Es un Auron Sí, creo que sí Es Auron Sí Ok Bueno, pues este fue nuestro primer intento Y no nos fue tan mal Sacamos esta medalla Tier 6 No está nada mal Perfecto, vamos a hacer la segunda Recuerden que cada vez que hagan una Va bajando el número de, digamos Pues sí, de medallas Perdón, de joyas Que pues necesitan Ok, aquí por ejemplo ya me está diciendo Que debo de vender medallas Sí, tengo muchísimas para vender Por ejemplo Pues todas estas, ¿no? Que no me interesan mucho Esas Junas Y Chimney Cricket Adiós Y bueno, ya tenemos espacio Ahora sí Sigamos haciendo esos Summons Por la Kairi EX Ojalá que sí nos salga Dentro de nuestra sesión de invocaciones Ok Sacamos aquí una Es Sion Sí, es una La Illustrated Sion Ok, ok Hasta cambia la cancioncita Es Tier 4 Y bueno Pues de ahí en fuera No nos salió algo así Wow Algo muy bueno Creo que es lo único Relevante Ojalá en el siguiente Pues nos vaya un poquito mejor Muy bien Eh Más Ok Perfecto Vamos a vender más Sí, recordemos que son 10 por invocación Así que pues sí Sí me dan las cuentas Aquí deberían de ser dos invocaciones Que nos dejen en paz Muy bien Sigamos Ok, ok Se ve interesante Se ve interesante Veamos Nuevas medallas El Zora El Zora El Heartless Zora Anti-Form Zora Más bien Este no lo tenía Se ve muy cute Marluxia Boss Marluxia Si recuerdo Este jefe Chain of Memories Y bueno Pues de ahí en fuera No sacamos nada Nada que estuviéramos buscando Nada más Cinco medallas nuevas Para el catálogo Y Pues hagamos la última Esperemos que aquí ya salga Vamos Vamos Kairi Vamos Kairi Vamos No No salió Kairi Pues ni modo Pero nos salió El Neku Ilustrado Ok Neku Ilustrado Ya lo tenemos De ahí en fuera No me llama la atención Nada Bu Pues ni modo Pero bueno Ya por lo menos Fortalecimos Nuestro deck A ver si puedo Juntar más Eh Follas Y al rato Hacemos una más Esperemos fortalecer un poco más el deck Pero bueno Yo los dejo con este video amigos Cuídense mucho Y que tengan un excelente inicio de año Saludos